La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca la tumba, con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca la tumba, con ritmo en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora bailo este merequetengue Al golpe de la tambora bailo este merequetengue Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca la tumba, con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca la tumba, con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Entreporto con la tumba, con ritmo en el corazón reimburselle con el canante... опять de miило... quelearningo... dice... egy el de Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Lo invito para que bailen así como bailo yo Lo invito para que bailen así como bailo yo Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca la tumba Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca la tumba Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón Con ritmo en el corazón